Chacha, chacha señor, sí por favor Chacha, chacha señor, sí por favor Bandido, nadie sabe en qué lugar has nacido Aparece y brilla solo un instante Que se adueña del placer donde está Bandido, la aventura siempre viaja contigo Él no sabe que hay que sacrificarse Pudo hacerse rico sin trabajar Chacha, chacha señor, sí por favor Chacha, chacha señor, sí por favor Bandido, nadie sabe en qué lugar has nacido Aparece y brilla solo un instante Que se adueña del placer donde está Bandido, la aventura siempre viaja contigo Él no sabe que hay que sacrificarse Pudo hacerse rico sin trabajar Chacha, chacha señor, sí por favor Chacha, chacha señor, sí por favor Bandido, chacha, chacha Bandido, chacha, chacha Bandido, chacha, chacha Bandido, chacha, chacha Yo quiero bailar y ser bandido como él Bandido, chacha, 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 chacha Música Música Bandido Chachachá Bandido Chachachá Bandido Chachachá Bandido Yo quiero bailar y ser bandido como él ¡Bandido!